Diversos proyectos fueron vistos, analizados y aprobados por los integrantes del Consejo Regional de Arica y Parinacota en su 29ª sesión ordinaria efectuada este martes en el Salón Plenario del Edificio Empresarial. Las propuestas llegaron al Pleno del Cuerpo Colegiado al ser presentadas por las respectivas comisiones. En esta ocasión obtuvieron su aprobación algunos proyectos de las comunas de General Lagos y Arica, destacando que pertenecían a la Comisión Conjunta de Infraestructura, Transportes y Telecomunicaciones Rural y Afianzamiento de la Identidad Cultural. Al término de la sesión, el Intendente Regional, presidente de dicho organismo, Rodolfo Barbosa Barrios, reconoció el aporte entregado por cada uno de los Cores. Creo que los consejeros regionales están entendiendo la importancia que tenemos nosotros dentro de lo que es el futuro de esta región. Lo han entendido siempre. Hoy día vemos que hay una mayor proximidad frente a las reales necesidades que esta región tiene y los consejeros una vez más han aprobado y han apoyado las iniciativas que hemos traído a este Consejo Regional. Entre los proyectos aprobados están Construcción, Electrificación, Sector Línea, Comuna de General Lagos, por 65.706.000 pesos. Construcción, Centro de Salud Familiar, Sector Sur, Arica, por 2.506.344.000 pesos. Mejoramiento de pavimentos, Avenida Chile, por 122.113.000 pesos. Plan de difusión, proyectos, patrimonio cultural, por 50 millones de pesos.